Entonces, la ciudad es segura, desde luego, no dejan de haber delitos, no dejan de haber robos, no dejan de haber lamentablemente homicidios, pero sí fue muy importante el que se controló. Y esto, por ejemplo, esta tendencia, a ver si está en la Ciudad de México, esta es por… ¿Esta es la flecha roja? Sí, esta es la media. Este es delitos en general. Delitos, sí. Y esta es la ciudad. Y ahora está por… sí, esos son los delitos. A ver, en homicidios… ¿Dónde está? Sí, a mitad de la tabla. Ahora hay que cuidar mucho lo del consumo de droga en la ciudad. Gracias. 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 Gracias.